Pero cuando hablamos de lo que sucedió, hay que hablar también de los hallazgos, porque no solamente es empezar el gobierno alcalde a administrar una ciudad, a administrar unos recursos de los que estábamos hablando, sino que también se tuvo que hacer un trabajo de investigación, lastimosamente se tuvo que entregar muchas y todavía están apareciendo y siguen apareciendo más de denuncias. Miren, les cuento un poco de eso, para no quedarnos en las malas energías de esta gente que hizo tanto daño a la ciudad. Donde seguramente la mayoría de los habitantes queremos que haya justicia. A Medellín la saquearon, no hay entidad que se salve. Ya hemos presentado 501 hallazgos, donde unos han ido a Procuraduría, unos a Contraloría, unos a Fiscalía y otros a Personería. Sobre algunos de ellos hay unos avances seguramente importantes, porque aportamos testigos y testimonios. Hoy van más de 650 hallazgos y faltan todavía muchas entidades. Antier se imputó, Antier la Fiscalía imputó cargos por corrupción al ex subdirector del área metropolitana. Y sigue. Y son muchos funcionarios de la anterior administración que están vinculados a esos escándalos de corrupción. Entonces, nosotros qué hacemos, entregar las pruebas y seguir trabajando y resolviendo problemas, gobernar. Pero estamos recuperando la confianza entre todos. Gracias. Gracias. Gracias.